Durante su visita a México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, tuvo vínculos con la guerrilla colombiana M-19. Según Petro, Sheinbaum colaboró con el M-19 durante su juventud en México, ayudando a los miembros del grupo cuando estos operaban en la clandestinidad. El M-19 fue una guerrilla nacionalista y urbana que se formó en Colombia en los años 70 y que firmó un acuerdo de paz en 1990, convirtiéndose posteriormente en un partido político. Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. El M-19, o Movimiento 19 de Abril, fue un grupo guerrillero colombiano activo principalmente en las décadas de 1970 y 1980. Surgió en respuesta a lo que sus miembros consideraban un fraude electoral en las elecciones presidenciales, en las que el candidato de izquierda, Gustavo Rojas Pinilla, perdió supuestamente por manipulación del resultado. El nombre del grupo hace referencia a esa fecha. El M-19 inicia hoy un nuevo tiempo con ustedes como protagonistas y testigos. Gracias y bienvenidos. Conciudadanos, nos reunimos en medio de una crisis cautivante. En nuestras manos está el caos, es decir, el desafío, la pregunta. Esta crisis y la crisis en la administración de la crisis. A diferencia de otros grupos guerrilleros en Colombia, el M-19 no se basaba en el comunismo tradicional, sino que tenía un enfoque más democrático y nacionalista, buscando exponer la corrupción electoral y empoderar a sectores marginados de la sociedad como campesinos y trabajadores. Uno de sus actos más notorios fue el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974, como símbolo de lucha contra la opresión. Con el tiempo, el M-19 se destacó por acciones armadas, secuestros y operaciones de alto perfil, como la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 y la sangrienta toma del Palacio de Justicia en 1987. A finales de los años 80, muchos de sus miembros decidieron desmovilizarse y formar el partido político Alianza Democrática M-19, aunque algunas facciones continuaron en la insurgencia por un tiempo más. Las esperaban la salida del péretro. Este grupo fue clave en la historia reciente de Colombia, transformándose de una guerrilla a una fuerza política que, aunque tuvo éxito inicial, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el asesinato de su líder Carlos Pizarro en 1990, poco después de firmar un acuerdo de paz. Petro, quien también fue parte del M-19, destacó esta conexión histórica entre él y Sheinbaum. Señalando que ahora América Latina tiene dos presidentes que, de alguna manera, estuvieron relacionados con este grupo revolucionario. Petro mencionó que varios integrantes del M-19 se refugiaron en México y que Sheinbaum les brindó apoyo en ese contexto.